Hola, mi nombre es Ariel. Bienvenidos a mi canal. Si no están suscriptos, suscríbanse. Los invito a que le den a la campanita de por ahí abajo para estar al día y al tanto de los nuevos videos que vamos subiendo. En esta oportunidad quería compartir con ustedes este aire acondicionado que hemos adquirido, que hemos comprado y quiero compartir con ustedes este desembalaje porque para mí es muy gratificante y es muy emocionante. Estoy recontra, rec temil, feliz de poder compartir con ustedes esto porque este aparato lo pudimos comprar, lo pudimos adquirir gracias al desarrollo que va teniendo el canal en YouTube. Hace poquito pudimos tener la satisfacción de que el canal pudo empezar a generar recursos económicos y aprovechamos y volcamos esos recursos económicos para la adquisición de este aire acondicionado. Que acá en la Argentina hoy en día tiene un valor de aproximadamente 25.000, 27.000 pesos y nos falta todavía adquirir algunos elementos más porque la intención, si estuvieron viendo algunos videos míos que he subido no hace mucho, que nos estaba faltando aire acondicionado para poder tener algunas explicaciones que si bien las explicábamos en forma teórica pero en forma práctica no disponíamos de los aparatos como tener un aire inverter físico en el taller para poder hacer los chequeos, los testeos, las comprobaciones y las simulaciones de fallas. Así que quería compartir con ustedes, esto lo acabamos de bajar de la camioneta, lo fuimos a buscar con mi amigo Osvaldo y lo quería compartir con ustedes porque en parte va a ser para ustedes, para aquellos que están suscriptos, para aquellos que les dan like, para aquellos que comparten los videos, todo eso nos ayuda, me ayuda a mí y los ayuda a ustedes a que el canal crezca y esto es un poco el reflejo de la satisfacción de ustedes hacia los videos y lo quería compartir, vamos a abrir, vamos a levantar la caja hoy simplemente vamos a hacer el desembalaje porque quería compartirlo, si esto lo hubieran hecho en un horno, todavía estaría caliente, lo acabamos de comprar en la casa de electrodomésticos, lo bajé, le saqué los hunchos y lo quise abrir acá y mostrárselos a ustedes. Así que sobre este módulo, sobre este aire acondicionado, vamos a realizar algunas prácticas, algunas explicaciones sobre el sistema inverter. Así que amigos, acá está el fruto de ustedes, este es el fruto de sus likes, el fruto de suscribirse a un canal, esto es para mí una alegría y una emoción tremenda. Les pido disculpas porque estoy teniendo la cámara y tratando de sacar esto sin que se rompa nada. Ahí estamos, lo voy a poner aquí. Cuando un youtuber les dice Suscríbanse al canal, compartan, denle like, comenten Y por sobre todas las cosas, dejen correr los anuncios Es por este tipo de cosas Ahí está Porque esos ingresos que se generan Uno no vive de Youtube La realidad es que uno no vive del ingreso que Youtube te da, es muy poco Me encantaría poder decir que uno vive de eso Pero Utilicé en esta En esta primer inversión que hicimos con lo que generó el canal Utilicé esos ingresos para adquirir equipamiento para ustedes Como lo venía haciendo también anteriormente Porque quizás No se note Pero Algunas herramientas, algún equipamiento Uno los fue adquiriendo gracias también al ingreso que genera el canal Pero en un tiempo dijimos vamos a juntar más dinero Y vamos a invertirlo en un equipo inverter Para poder mostrar y tener Un módulo inverter Para el canal Así que amigos Este es El módulo con el cual vamos a empezar a hacer Nuevas prácticas Les mando un abrazo enorme Gracias Gracias a ustedes A ustedes Esto es para ustedes Denle like a los videos Compartan Suscríbanse Y esa es la manera que tenemos que el canal crezca Y podemos crecer también En tecnología Les mando un abrazo enorme Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!